Para el compañero Brocha que está ahí En esta tierra de flácidos ediles Y de apuntados horarios comerciales Tal vez haciendo fiesta de cantines Espantemos del aire tantos bares Ay, qué manera de ser municipales Y andar poniéndose yo en cada cosa Matando de antemano a esa hermosa Necesidad de amar entre frutales Para todo se han ido los orzales Y las calandrias y las mariposas Y donde ayer está la bala rosa Hoy crecen hasta el cielo más una vez Sobre el ritmo de las más pago dientes Le escuchar a un borracho en la alta noche Buntear a cada santo y el reproche De arreglarse a darle con Dios Directamente ¿Por qué no festejar el don de gente? Contiendo la rutina cotidiana Como esta lluvia que cae de repente Y no vuelvo a estallar el sol en las ventanas En cierto día En cierto día Cada palabra siempre En cierto hay un color día de semana Cuando menos lo tienes que ser diferente La misma flor que ayer termine mañana Para todo se han ido los orzales Y las calandrias y las mariposas Y donde ayer está la bala rosa Hoy crecen hasta el cielo más una vez Yo me alegro de dar más pago dientes De escuchar a un borracho en la alta noche De escuchar a cada santo y el reproche De arreglarse a darle con Dios Directamente Presentación Adiós Para todo se han ido los orzales Dar cincón Adiós Tanto Adiós Y